El año 2000 El año 2000 Estaremos juntitos en el año 2000 Contentos viviremos en el año 2000 Nunca nos pelearemos en el año 2000 Felices estaremos en el año 2000 Viviremos cien años en el año 2000 Seguiremos bailando en el año 2000 Jamás nos dormiremos en el año 2000 Por siempre viviremos en el año 2000 En el año 2000 Estaremos juntitos en el año 2000 Contentos viviremos en el año 2000 Nunca nos pelearemos en el año 2000 Felices estaremos en el año 2000 Viviremos cien años en el año 2000 Seguiremos bailando en el año 2000 Jamás nos dormiremos en el año 2000 Por siempre viviremos en el año 2000 En el año 2000 En el año 2000 Estaremos juntitos en el año 2000 Contentos viviremos en el año 2000 Contentos viviremos en el año 2000 Felices estaremos en el año 2000 Felices estaremos en el año 2000 Viviremos cien años en el año 2000 Viviremos cien años en el año 2000 Seguiremos bailando en el año 2000 En el año 2000 Jamás nos dormiremos en el año 2000 Jamás nos dormiremos en el año 2000 Por siempre viviremos en el año 2000 Por siempre viviremos en el año 2000 En el año 2000 Estaremos juntitos en el año 2000 Contentos viviremos en el año 2000 Nunca nos pelearemos en el año 2000 Felices estaremos en el año 2000 Viviremos cien años